Si sufres de dolor en la parte baja del abdomen o en la zona inguinal al momento de toser o a levantar objetos pesados, probablemente tengas una hernia inguinal y no lo sepas. Los chequeos generales y contarle a tu médico familiar de los malestares que estás experimentando ayudan a que puedas tener un diagnóstico y tratamiento temprano. Hoy, aquí en Sanamente, los médicos invitados nos explicarán los síntomas y las causas de esta hernia en particular, pero también conoceremos de cómo prevenirla y cómo tratarla. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y en nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda o pregunta al respecto, con gusto podremos atenderla. Así que no te pierdas el tema de hoy. ¡Bienvenido! Gracias por estar con nosotros. El día de hoy hablaremos sobre hernias inguinales. Para este tema hemos invitado al Dr. Eder Sánchez. Él es médico con especialidad en cirugía general, quien tiene amplia experiencia en la corrección de este tipo de problemas. Dr. Sánchez, bienvenido. Doctor, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre esta patología que habitualmente es de varones, las mujeres también, pero lo más frecuente es en hombres. Más común, así es. ¿Cuáles son los síntomas habituales de la hernia inguinal? El síntoma principal es un abultamiento en la región inguinal. Así de fácil es un abultamiento, el cual aumenta al hacer fuerza, algún tipo de esfuerzo, al toser, al estar mucho tiempo de pie. Puede haber un poco de molestia y dolor leve. Ya cuando llegue a haber un dolor severo, podríamos estar hablando de alguna complicación. ¿El abultamiento no siempre viene seguido de dolor? ¿Puede aparecer primero el abultamiento y luego el dolor? Sí, habitualmente es un abultamiento. La gran mayoría de las veces es sin dolor. Únicamente se nota una protrusión al momento de toser o hacer algún esfuerzo. Se puede notar el dicho abultamiento, pero la mayoría de las veces no ocasiona dolor. ¿Y por qué aparece este bulto ahí en esa zona? Hay dos causas principales. Una, hay hernias inguinales congénitas que se presentan en los primeros años de vida y pues es debido a una comunicación anómala entre la cavidad abdominal y la bolsa que contiene el testículo. Hay una comunicación anómala la cual puede favorecer o puede propiciar que contenido intradominal pase por ahí y se forme la hernia. Y en las personas adultas son las hernias adquiridas, se les llama. Es debido a un debilitamiento de la pared muscular que ocasiona esto. Es más común en hombres, sí, es cierto, es más común en hombres debido a que el orificio inguinal interno es más amplio porque por ahí pasan los elementos del cordón espermático, las venas y arterias que van hacia el testículo, pues hacen que este conducto sea, ese orificio sea más amplio y por eso pueda haber una mayor probabilidad de que se suceda en hombres. O sea, hay un camino que sigue el testículo al descender de donde habitualmente se forma, que es en el abdomen, hacia su lugar final, que es en la bolsa testicular. Así es, es el conducto inguinal. Ok. Y ese camino debe estar cerrado, digamos así, no debe haber comunicación. Normalmente no debe haber comunicación, pero cuando son congénitas, esta comunicación persiste y es lo que favorece que se forme. Y cualquier debilitamiento del músculo que sella ese camino aparece entonces la hernia. Así es, hace que ese orificio se amplíe aún más, que esa zona se torne más débil y pueda favorecer la formación de una hernia. ¿Cómo debe diagnosticarse? El diagnóstico principalmente es clínico. Ok. Prácticamente por la historia clínica y la exploración física, uno puede establecer el diagnóstico. El paciente llega diciendo que siente un abultamiento, que al momento de hacer algún esfuerzo se hace más presente, al momento de toser también, o al estar mucho tiempo de pie, tiene ese abultamiento. Y por la noche, cuando se recuesta, desaparece. Ese es como que el caso típico de un paciente con una hernia inguinal. Ya a la exploración física, nosotros podemos colocar al paciente principalmente para explorar esto. Debe ser de pie, para poder que el saco sea presente, que podamos explorarlo, podamos palparlo. Se puede ver esa protrusión. Cuando es una hernia no complicada, puede reducirse si la cavidad abdominal. Y pues así se establece el diagnóstico. Si el diagnóstico no es claro, no se logra ver un saco herniario, los síntomas no coinciden muy bien con una hernia, pues siempre nos podemos apoyar de un estudio de imagen. El de elección es el ultrasonido, un ultrasonido de la región inguinal, para salir de dudas si en realidad existe una hernia o no. ¿Hay algún hábito en la vida de la persona que puede predisponer a la aparición de estas hernias? Sí, hay ciertos hábitos. Una, pues al ser una condición que se presenta por el debilitamiento de la pared abdominal, pues las personas sedentarias tienen más posibilidad por la misma debilidad que se presenta. También las personas que tienen condiciones como sobrepeso o que tienen alguna otra condición que les provoque tos crónica, pueden hacer que la pared abdominal esté sobre extendiéndose o ponerla bajo mucha presión y hacer que las hernias se generen. ¿Eso debilita al músculo? Va debilitando el músculo, sí. Un sobreestrichamiento, sobreestiramiento de la pared por aumento de la presión dentro del abdomen, por tos crónica también, puede predisponer a esto. Puede predisponer a que aparezcan las hernias. Así es. ¿Qué pasa si decimos, bueno, ahí tengo el bultito, pero no pasa nada, no me duele, y a lo mejor se va haciendo más grande, ¿se puede complicar y puede ser seria la complicación? Sí, bueno, las hernias, pues hay que entender esto, es un defecto mecánico de la pared que no se va a curar con nada más que con cirugía. No hay ningún medicamento. No hay cosa que le ponga, cremita que le sobe, cosita que me ponga ahí, lo vende bien, total. Nada de eso. Y pues hay que entender que la vía que va a seguir esa hernia, pues es siempre va a tender a crecer. Mientras más tiempo pase, más va a crecer, y pues sí viene el riesgo de complicaciones. Las complicaciones más frecuentes son el encarceramiento, que esto quiere decir que es un saco herniario que ya se queda afuera y no se puede regresar el contenido a la cavidad abdominal. Si esto no se resuelve, esto ya es una complicación de una hernia, si esto no se resuelve, puede sobrevenir una complicación aún más seria, que es el estrangulamiento. Aquí ya este contenido que está dentro del saco, pierde su riego sanguíneo y corre el riesgo de necrosarse o morirse, esa parte del tejido, y pues las complicaciones pueden ser aún más serias. Si eso fuera un intestino, es una complicación seria. Es una complicación seria, puede ocasionar una perforación intestinal, una peritonitis, o sea, es una complicación seria. Ahora, siendo este el camino que sigue el testículo, ¿puede complicarse también hacia el testículo estas hernias? Habitualmente no. Pueden llegar hernias muy grandes. Entonces, a veces lo que podría ocasionar por la inflamación es algo que se llama hidrocele, que es acumulación de líquido en el escroto, en la bolsa testicular, pero habitualmente no comprometen el testículo. Ok. Entonces, siendo la cirugía la única opción de tratamiento, ¿hay algo que la persona pueda hacer para retardar la cirugía o inevitablemente tiene que operarse lo antes posible? ¿Es lo que aconseja? No lo antes posible, pero sí, toda hernia diagnosticada tiene que operarse. Ya va a depender de cómo clínicamente se encuentre esa hernia, ¿no? Si hay complicación o no, esto va a, digamos, a dictar qué tan rápido tiene que hacerse. Puede hacerse de una forma programada, sin ningún problema, cuando es una hernia no complicada, y no hay ninguna urgencia en operarse, pero siempre tienen que operarse. Ok. Doctor Sánchez, gracias por estar con nosotros, gracias por responder nuestras preguntas. Gracias, doctor. ¿Tienes preguntas también? Por favor, escríbenos a las redes sociales, llámanos a los teléfonos, vamos a responderlas. No te vayas todavía, seguimos aquí en Sanamente, tenemos más para ti. En América Latina, la mayor prevalencia de hernias inguinales se presenta en personas activas laboralmente de entre 40 y 60 años. Esta hernia es la más común de todas las hernias existentes en el mundo. Tips para prevenir la aparición de la hernia inguinal. Número 1. Baja de peso. Es importante que empieces a hacer una valoración de tu peso, ya que este es uno de los factores de riesgo más prevalentes en personas con hernias. Número 2. Cuida la forma de levantar pesos pesados. Si tu trabajo requiere levantar constantemente objetos pesados, utiliza las técnicas y herramientas adecuadas. Número 3. Alivia el estreñimiento. Implementa en tu dieta alimentos ricos en fibra y bebe constantemente agua. Número 4. Visita al médico. Generalmente los hombres deben acudir al médico si tienen dificultad para orinar o si sienten inflamación de próstata. Y número 5. Practica ejercicio regularmente. Toma en cuenta estos tips y verás una mejoría en la calidad de tu vida. Gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos hablando sobre las hernias inguinales y para esta entrevista hemos invitado al doctor Gustavo Vilorio. Él es médico con especialidad en cirugía general con amplia experiencia en el tratamiento de estas alteraciones en la pared del abdomen. ¿No es así, doctor? Y bienvenido. Así es. Muchas gracias. Vamos a ir ahora al tratamiento de las hernias inguinales. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento adecuado para este problema? En términos generales podríamos decir hernia inguinales igual a cirugía. Es el tratamiento real que se tiene que llevar a cabo. Pero ha venido evolucionando el tratamiento. O sea, el tipo de cirugías para las hernias inguinales. ¿Por qué razón? Porque tenemos bastantes dificultades con esos pacientes. porque puede volver a aparecer la hernia por las diferentes razones que sean. Entonces ha venido las modificaciones. Cuando yo me especialicé hace 30 años precisamente, reparamos nosotros las hernias inguinales y no usamos una malla. Posteriormente ya vino el uso de las mallas para que no quedara la pared del abdomen tenso. Entonces empezaron a utilizar mallas. Y ahora últimamente ya están las cirugías utilizando mallas, pero por vía laparoscópica. En pocas palabras, en vez de ponerlas por encima de la hernia, ahora las ponen por dentro, por debajo de la, dentro de la cavidad abdominal. El tratamiento de esta nos dice que es quirúrgico. O sea, cirugía de todas maneras. Tarde o temprano llega la cirugía. Podríamos decir que el tratamiento real de todo esto es quirúrgico. En pocas palabras, es decir, que se requiere de una intervención, una cirugía. Hay algunos casos especiales. Casos de pacientes que son, que están graves, que tienen otros problemas de salud, la edad también. Que tomamos decisiones nosotros de no hacerle una intervención quirúrgica, sino que usamos algunos otros métodos. Por ejemplo, suspensorios, algo que les soporte. Fajas que pueden utilizar para que puedan tener una presión externa, para que el defecto de la pared no permita que salgan los contenidos de intraabdominales a través de una hernia. ¿Y es igual en mujeres, en varones, es igual el tratamiento? Prácticamente es igual. Probablemente diríamos que es más laborioso en el hombre. Pero prácticamente podríamos decir que el tratamiento quirúrgico, tanto en el hombre como en la mujer, es similar. ¿Y hay algo que pueda ser para prevenir esta aparición de esta hernia o impedir su progreso del tamaño? Sí, así es. Podríamos decir que el problema real para que una hernia inguinal se produzca es porque hay debilidad o algún defecto que tenemos dentro de nuestra pared abdominal. En las hernia inguinales, precisamente en el hombre, es un sitio, hay un sitio, hay un canal que por donde descienden los testículos, cuando están en la etapa fetal, tanto que en la madurez de un bebé masculino, decimos, ah, ya están los testículos en las bolsitas, entonces decimos, ya está maduro. Ese conducto o ese canalito se tiene que sellar. En algunos casos queda ahí abierto. Sí, sellar abierto. Abierto, exactamente. Vamos a decir que esa es una hernia prácticamente que el paciente lo tiene ya desde nacimiento. En otros casos, sencillamente es debilidad de la pared y tiene que ver con factores importantes y es, nosotros le llamamos aumento de la presión intraabdominal. ¿Por qué hay aumento de la presión intraabdominal? Desde la obesidad, el estreñimiento. El tener que hacer mucha fuerza para ir al baño. Hacer mucho esfuerzo para hacer el baño. Tosedores crónicos, especialmente los fumadores. Paciente que tiene problema de próstata y tiene dificultades para poder miccionar o para poder vaciar su vejiga urinaria. Entonces, todas esas personas que hacen ese aumento de presión intraabdominal, definitivamente están bajo un riesgo de que esa presión termine venciendo alguna de las zonas débiles que tenemos en nuestro abdomen. Ok. Y por eso se puede provocar la hernia. Entonces, ¿qué es la recomendación? Que, uno, si tengo problema de estreñimiento, bueno, empiece a utilizar ese problema, usar más fibra, usar más líquidos en su dieta para que pueda tener un descanso o un vaciamiento de su tubo digestivo de una manera más tranquila. Ok. Si está con sobrepeso, póngase a bajar de peso. En algunas personas no podemos hacer tanto, por ejemplo, porque no mencioné, pero el embarazo también es uno de los causantes. Pero, pues, la mujer tiene que volver a regresar a su peso después de que se alivia. Las personas que tienen un problema prostático, ya estamos hablando de hombres mayores, entonces, esas personas tienen que ser operados de su próstata si es que es necesario para poder ser operados de la hernia. Si no, lo que va a sucedernos con operar a un paciente de la hernia y tiene problemas de la próstata, dalo por hecho que va a repetirse, va a volver a ser la hernia. Y esa era la siguiente pregunta. ¿Puede presentarse la hernia otra vez en el mismo lugar? Sí, puede presentarse. Así es. Razones hay muchas. Desde, y la número uno, mala técnica del cirujano. Ok. Nosotros somos los culpables de la mayoría de los casos. Ok. Y otras razones son por no tener el material adecuado. Otra y otra cosa, y muy importante es que la persona no haya corregido las indicaciones que le hemos dado para que evite ese problema de aumento de presión intraabdominal. Ok. Que evite el estreñimiento, que baje de peso, que deje el cigarrillo, por ejemplo, si es tocedor crónico. Todos esos detalles para que se evite que se vuelva a aparecer la hernia. Pero sí existe esa posibilidad. Si se hizo una vez una hernia inguinal, tranquilamente se hace una vez más más si el hombre ya metió la mano ahí en ese territorio. Ok. Y ahora para concluir, para terminar ya, con respecto a justamente evitar que aparezcan, ¿cuál es, o que vuelva a aparecer, cuál es el especialista que debe tratar la hernia? El especialista que debe tratar la hernia es un cirujano. Ok. Un cirujano general. Así es. Últimamente han aparecido herniólogos que realmente son cirujanos generales que se han dedicado en los últimos 10 años a operar solamente hernia. Exclusivamente hernia. Entonces ellos ya se consideran como herniólogos. Ok. Pero no sé cuántos hay en el país. Ok. Son escasos. Pero es importante hacerlo con quien tiene experiencia justamente para evitar que regrese la hernia. Es importante que lo haga una persona especializada y que sepa exactamente del problema. No lo puede operar cualquier gente. Ok. Doctor Vilorio, le agradezco mucho por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí. Ok. Muy bien. Muy bien amigos, ¿tienes dudas con respecto a este interesante tema? Por favor escríbenos a las redes sociales o llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Te agradecemos por acompañarnos, pero todavía no te vayas. Quédate aquí con nosotros en Sanamente. ¿Ya conoces el programa Adelante? Es un programa de estilo de vida saludable que incluye una evaluación integral del estado de salud y el desarrollo de un plan personalizado a tus necesidades. Diseñado por profesionales de la salud en el Centro de Vida Sana del Hospital, Alda Carlota. El equipo multidisciplinario realiza una evaluación, manejo y seguimiento integral de cada participante. También desarrolla un plan terapéutico que hará énfasis en la modificación de conductas que dan origen a las enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y el cáncer. El equipo de nutriólogos evalúa el estado nutricional y hábitos alimenticios para poder adaptar las dietas a las necesidades y padecimientos del participante. Creemos que tomar el control de tu bienestar es el desarrollo de conductas sanas, acciones orientadas al manejo del estrés y desarrollar conexiones sociales saludables, por lo que nuestro equipo de psicología te acompañará en el proceso. El camino hacia el de salud está en tus manos. Te invitamos a tomar el control y a lograr tus metas, porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Así como nos mencionaron nuestros expertos, cualquier incomodidad relacionada al vientre bajo o en la zona de la ingle o en el pubis, dolor al hacer esfuerzo o al inclinarse, pueden ser señales que indican la presencia de una hernia y que requiere la visita al médico especialista. También puedes seguir comunicándote con nosotros a través del correo sanamente.hlc.um.edu.mx Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.